La producción ganadera en el sur de Quintana Roo podría sufrir complicaciones durante los primeros meses de 2021 ya que las bajas temperaturas registradas en los últimos días y que se prolongarán a lo largo de la temporada invernal dañan las praderas verdes de las cuales se alimenta el ganado a situación que se podría agravar aún más. Al entrar a la temporada, este viaje aseguró Juventino Santos Jarrasco, presidente de la Asociación Ganadera de Pasto Seco en José María Morelos. Poyenaza, a lo mejor si sirva mucho la sequía, pues hay pollenaza, pacas o algo de forraje para los animales porque si sigue así el tiempo frío, pues va a afectar mucho las praderas verdes. El representante de los ganaderos destacó que la producción ganadera requiere del impulso de las autoridades de gobierno del estado, en especial en los municipios del centro de la entidad donde se han quedado rezagados en comparación a Otompe Blanco y Bacalar, en especial con alimento para ganado en temporadas con la invernal y en mayor cantidad en la temporada de sequía. Con la entrada de la temporada invernal con la cual se esperan al menos 65 frentes fríos en el país, de los cuales un 50% de estos dejarían sentir sus efectos sobre Quintana Roo, ponen en riesgo la producción ganadera de cara ya que las bajas temperaturas dañan las praderas de la cual se alimenta el ganado. Para Notivision, José Palma.